Vox, a 505 años del descubrimiento de América Vox, FM-117, combina los elementos necesarios para presentar a partir de este momento un concierto que hará fusión en tu mente. Fusión Vox. Prepárense en este histórico día en el que la radio se enlaca por televisión a todas partes del mundo. Bienvenidos al primer evento de Vox FM-117. Bienvenidos a Fusión Vox.